Estas son las alertas ahora, ¿sí? El río Uruguay corre todo por acá, miren. ¿A Capital y Gran Buenos Aires también? Sí, están alertas por lluvia, porque pueden caer más de 60 milímetros. Sí, por supuesto, por supuesto. Todo el río Uruguay corre por acá, hasta parte de Misiones, y después se va al sur de Brasil. Esas son las márgenes que están complicadas ahora. Pero se va sumando el río Paraná. Y en alerta roja Misiones, porque pueden llover hoy, más de 150 milímetros. Miren, ¿quieren un mapa sencillo y claro? Sí, ¿cómo están los diferentes puertos? ¿Estás subiendo o bajando? Mirá, te lo voy a enseñar. Bajando y subiendo, en verde está bajando. En verde está bajando, igual me fijé cuánto está bajando y son centésimas de milímetros. Muy poquitos. Pero bueno. Que podría ser hasta tomando envión. Claro, cuando pone una letra E, como por acá y acá, esto es evacuación. Ah. Que el río está en nivel de evacuación. Pero mirá, ahí, arriba de Uruguayán. Y cuando ponen A, es que está en alerta. Primero alerta, después evacuación. Mirá, en Uruguayán está la E también. Claro, exacto. Pero bueno, todo el río Uruguay está, fíjense, que por más de que aparecen algunos verdes, hay niveles de evacuación, niveles de alerta. Miren la zona de Concordia, ¿no? Está estable, en evacuación. Colón estable, en evacuación. Evacuación. Esperá que lo han amplio. Igual Iguaychú en evacuación. Claro, exactamente, también. Todo esto está así, pero noten lo que decíamos ayer, y con esto quiero volver al Paraná. Desde la zona de Yacyretá, todo creciendo, todo creciendo. Mirá, acá está Yacyretá, ahí está el lago, ¿no? Exacto, claro, y acá está, y tus aingos que están en evacuación. Abren las compuertas que no les queda otra. No les queda otra, no les queda otra. Y todo crece hacia lo que veíamos recién, paso de la patria, Paraná, claro, también viene creciendo el Paraguay, ven que este es otro afluente que se juntan acá. Ahora, es complicada la situación, y encima, vuelvo a repetir, todo acá lo que estamos viendo, está lloviendo, fuerte, con mucho acumulado, por lo tanto, en las próximas 48 horas, Guille, vamos a ver más subida del río. Rápido nos llama Cristian Bravo, que es Comandante Mayor Jefe de Bomberos Voluntarios de Concordia. Gracias por atendernos, hola. A ver si nos escucha usted, Comandante, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cuál es la situación en Concordia? Hoy estamos, bueno, como lo decía Matías, por ahí estamos... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Hace dos o tres días que venimos con lluvias aisladas, algunas bastante fuertes, en corto periodo de tiempo, llovizna, en estos momentos llovizna. Y bueno, con respecto a lo que es el efecto del niño, tal cual como lo describían ahí, es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora en las zonas de la margen del río? Sabemos que el río está muy alto, pero que se ha estabilizado. Sí, exactamente, ya hace unos días que se mantienen 13 metros 57, 13 metros 60, no se ha movido de ahí, y esto nos ha permitido tener la situación controlada, ¿no? ¿Muchas familias evacuadas? Tenemos hasta el momento 403 familias evacuadas, entre gente que se ha desplazado, se ha trasladado a centros evacuados, y gente que se ha trasladado a lugares particulares, y autoevacuados que tenemos registrados, y viviendas que todavía falta registrar a sus propietarios que se han autoevacuado. ¿Necesitan algo? Hacen un total de 403 familias afectadas o desplazadas de sus hogares. ¿Necesitan algo? Por el momento, bueno, la forma de trabajo nos ha permitido Concordia, es una ciudad que tiene estos problemas al estar en la ciudad, claro, a la vera, y bueno, esto nos ha enseñado un montón de, y hemos tenido experiencia con el río un poco más alto, se han realizado las tareas para poder, que cada vez, para poder tener cada vez menos familias afectadas, de hecho, bueno, en esta oportunidad tenemos casi el doble de familias menos, pero bueno, nos deja de ser un problema. Vamos a estar atentos a lo que necesiten. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes.